BAPE SON EXTREME El Chiringas BAPE Son cuatro líquidos Que emulan Dos de ellos emulan unos chicles que todos conocemos El Winterfresh y el Peppermint Que esto es de menta Y de hierbabuena Así es Y el de hierbabuena se llama Double Mind En este caso Y el de menta Es Winterflesh Pinche che, no mames Quién sabe si sabe inglés Pero tus pinches nombres No puedes usar los nombres Y además Tú traes uno ahí Que es un tabaco Que se llama Tabaco Paradiso Tabaco Paradiso, exacto Y otro que se llama Double Mind No, así ya lo había dicho El John Lemon Exacto, que es un smoothie de limón Ok Bueno, a ver, vamos a probarlos Empezamos con este, ¿no? Con el tabaquito El tabaquito Tabaco Paradiso Vale la pena destacar El empaque Acaba de estrenar el paque El Chef Chiringas Se une al club de los de la botellita gorila Sí Fíjate que Comparando estos con los primeros que usaba Sí, no Saludos, Chef Te queremos, Chef No, es que bueno que ya le metiste a esto Porque La verdad se ven muy bien ahora, sí Sí Y bueno, pues a mucha gente no le gustan los envases de plástico Pero siendo honestos Es lo más práctico Es lo más práctico No se chorrean Es bien fácil rellenar cualquier tipo de atomizador Y bueno, pues ¿Qué tal el tabaquito? Pues le noto ahí unas mentas como de frescor Por ahí, o de menta No sé Sí, tiene un poquito No se habrá mezclado No, ese le acabo de enalgodonar ahorita Este Y trae un poco de crema también Me sale por Sí, está dulcecito Es un tabaco No sé si trae vainillas o algo así Por el dulzor no lo alcanzo a distinguir Como caramelo Como caramelo más bien, sí Está bastante agradable Sí, está bueno ahora con la época de calor El frescor le ayuda mucho Le ayuda bastante Seguimos Pues bueno, este es el Double Mind Que pues como lo decíamos Es la emulación de un chicle del Double Mint Que se llama Double Mint Exacto Entonces está rico Yo ya lo estuve vapeando de hierbabuena Está bastante Está súper bueno Agradable y fresco para el calor Sí, sí El sabor de hierbabuena No está agarroso el sabor No Está bastante vapeable, ¿no? A mí sí me agradó mucho este Está un poquito fuerte la nicotina La nicotina ¿Cuánto lo mando? A tres Ah, ok Es que ya estamos acostumbrados a menos Sí, pues sí Uno o dos Uno o dos, exacto Ya un miligramo más y nos pega Ya se nota Sí Y bueno, por acá Este que sí te gustó hace ratito que lo probaste Ah, sí Este se llama John Lemon Es un smoothie de limón Como lo estábamos diciendo Ajá Y tiene un sabor así como de culada, ¿no? Sí, culadita, está fresco Sí, sí Sí emula muy bien la sensación de un smoothie de limón Órale, este sí tiene tu resistencia a mataputos Sí, eso sí El cable del 20 Órale Órale, que se ve Está rico El limón está muy rico Sí Está dulcecito No sabe así, no sabe dulcecito Dulcecito La limonada de estos pink limones Exacto De ese tipo de limonada Y por acá tenemos el Wintermind No, Winterfresh No, sé que no es un segmento pagado Estamos leyendo ¿Y cómo se llamaba el chicle este? Winterfresh Que chingón De todas formas Si te cae limpio Y te parte la madre Me pinches De nombración de marca Se llama el nombre Este ¿Cómo se llama? Similar En grado de De similitud De confusión Confusión Sí Exacto Tiene similitud en grado de confusión En grado de confusión Está bueno Está un poco fuerte, lamentable Está rico Está rica Está muy fresca Sí, sí, sí Son líquidos Cabe destacar Que están buenos para el calor Ahora para la primavera La primavera Buen timing para sacar estos líquidos En esta época Muy bien Muy bien Pues es todo Sí Si lo contactan Ahí lo buscan como Chef Chiringas O Chiringas Babes Lo encuentran en Facebook Y pues ahí háblenles Bueno anda el monstruo Saludo Pinche burro vago Ustedes hablan acapulqueño Bueno Español Ok Bueno Y pues con esto Terminamos esta degustación Hagamos el comercial De la De la BTC Así es Ya saben 10-11 de junio La BTC En World Trade Center En el World Trade Center Ya está Cocinándose todo bien Este Ya hay muchas personas Que han confirmado Muchas marcas nacionales Algunas marcas americanas Y bueno pues Los boletos Estarán a la venta pronto Y Una vez que estén a la venta Vale la pena destacar Que van a dar Como un kit De bienvenida De bienvenida Así es Cuando llegues Te van a recibir En el World Trade Center Al presentar tu boleto Te van a dar Tu Venue pack Que se les llama ¿No? Sí Y bueno pues No se lo pierdan Finalmente Todos estos eventos Nos ayudan Al golpeo Acuérdense Que normalizar Esto Que entre más gente Nos vea vapeando Más gente vea Se vea A más gente vapeando En la calle Se va a normalizar Y va a ser más fácil En el momento De que tengamos Que luchar por algo Se va a ser más sencilla La situación Claro Y bueno pues Ya que estamos en comerciales Sigan a la página Del AC La Asociación Civil México y el Mundo Vapeando AC Sigue Buscando tener Un punto de inflexión Para que en determinado momento Podamos combatir Las regulaciones Si es que se llegan Así es Ok Pues Por nuestra parte es todo Ya saben Denle like Denle like Suscríbanse Comenten Así es Mientenlo a la madre Oye Últimamente Los pinches comentarios Han estado bien frescas A mí uno dijo Que me quería meter La reata Ay que lindo Si si Que mosura Cosita de ver No tiene nada malo Ser marica Pero hay que mejorar El gusto Órale pues Bueno Pues hasta la próxima Adiós Vape Vape son Extreme Extreme No tiene No tiene nada malo No tiene nada malo No tiene nada malo